En este lado, por favor, aquí se está ya acomodando nuestro invitado, Carlos Acevedo, tú lo anticipabas, expresidente del Banco Central de Reserva. Yo veo que ya está listo. Adelante con la presentación oficial. Diana Verónica y Tony Dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Estoy haciendo memoria, Diana Verónica, creo que es la primera vez que lo entrevistamos así. En físico. Porque hemos estado en contacto durante estos meses, pero en la virtualidad. Y la última vez que conversamos. La primera vez después de pandemia. Bueno, después de que no estamos en confinamiento. Y bienvenido a esta cabina, ¿verdad? Pero es un laberinto esto. Sí, las primeras veces así toca, Carlos. Lo he tenido media hora, trato. Pero lo rescató Sheila, ¿verdad? Lo fue a rescatar, literal. Sino que no hubiera llegado. Hay que usar el Waze para venir aquí. Pero eso pasa la primera vez. Nos pasa la primera vez. Sí, no, ahora ya es fácil. Bienvenido. Bienvenido. Es que conversamos con Carlos Tony vía Zoom, ¿verdad? Habrá unos seis meses. Por ahí, ¿verdad? Estamos hablando de la situación del Banco Central de Reserva, me recuerdo, ¿verdad? Y otras de coyuntura nacional. Y ahora, lo que nos ocupa es la tal ley Bitcoin, ¿verdad? La Wallet. El presidente va como soltando de a poquito. Vaya, y lo hemos convocado para ir tratando de dilucidar. Porque en un hilo de tweets, ayer reveló otras cosas, ¿verdad? Sí, como que va dando información complementaria a la ley, que es lo que se conoce hasta el momento, Carlos. Que yo no sé si nos despeja dudas o nos crea más, ¿verdad? Pero, pero, por el momento, mientras se espera en reglamento, que está para septiembre, Tony, eso es lo que tenemos. Tal vez la primera pregunta es, ¿el Bitcoin, como moneda de curso legal, es bueno o es malo para nuestro país? Bueno, primero, esto que está haciendo el presidente es típico de los improvisadores. Porque cuando una gente planifica bien las cosas, no va a salto de mata, como va el presidente. Sobre tu pregunta, yo creo que depende qué quieres hacer con el Bitcoin. Porque el Bitcoin, estrictamente, aunque se llama una criptomoneda, lo de moneda es bastante engañoso. El cripto es más bien un activo especulativo, un activo de alto riesgo. Entonces, si vos querés tener Bitcoins en tu cartera de inversiones, como una parte de una estrategia de diversificación de activos de riesgo, está bien, ¿verdad? Ahora, si vos querés imponerlo a todo un país como una moneda de curso legal, eso me parece a mí y a todo economista que yo conozco. Y es difícil que los economistas nos pongamos de acuerdo en algo. Pero no he encontrado ni he escuchado a ningún economista que no piense que no es una locura con diversos grados, digamos, de locura. Entonces, ese es el problema. O sea, si cada quien quiere invertir en Bitcoins como parte de su estrategia de diversificación de activos, perfecto. Pero obligarle al país a usarlo como moneda de curso legal es una locura. Ahora, se dice, El Salvador es el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Y entonces uno se pregunta, Carlos, si hay otros países que están más desarrollados en el tema de las criptomonedas, ¿por qué otros países no lo han hecho? ¿Verdad? ¿Por qué El Salvador se convierte en el primer país que lo denomina de curso legal? ¿Y por qué lo denomina de curso legal teniendo una moneda fuerte como lo es el dólar? Bueno, esa pregunta que has hecho es exactamente la primera pregunta que uno tendría que hacerse. En otros países del mundo hay un mayor desarrollo de los sistemas de pago, de las monedas digitales, incluso del uso de criptomonedas. ¿Por qué no lo usan como moneda de curso legal? ¿Por algo será? O sea, ¿será posible que nosotros somos los únicos o el único país en el mundo que tiene gente tan brillante que se le ha ocurrido esto? ¿Será que en el resto del mundo no hay gente inteligente que se le había ocurrido la medida esta? Obviamente no, ¿verdad? O sea, el hecho de que seamos el primero indica ya en sí mismo que es una locura. Porque si esto fuera algo sensato, ya seguramente otro país u otros países ya lo hubieran hecho. Países que están mucho más avanzados en temas de finanzas digitales. Entonces, eso es otra confirmación de que es una locura el hecho de que seamos el primero en estar haciendo esto. Carlos, ¿y cuál es la justificación entonces de convertir el Bitcoin en una moneda de curso legal? Bueno, siendo bien pensado, yo pensaría que el presidente, como es típico de él, se dejó entusiasmar, ilusionar, apantallar por alguno de sus amigos criptoevangelistas. En concreto, en la primera noticia que tuvimos de esto, él hacía referencia a Jack Mallers, el propietario de Strike. Yo me imagino que le han dicho, mira, esto es maravilloso, se entusiasmó. Le dijeron todo eso que va a traer inversión, que va a generar empleos, que va a lograr la bancarización de la gente, la inclusión financiera, y lo creyó. Y como obviamente el presidente no tiene mucho conocimiento de economía, y no es obligación que lo tengan, nadie tiene que saber de todo. Pero si uno no sabe de algo, se informa con la gente que sabe. El problema es que, no sé si en su gabinete económico, por inexperiencia y por novatez, tampoco sabe, o no se atreven a decirle. Yo creo que en el gabinete económico como tal, creo que tampoco sabe. Pero en el gobierno, pienso por ejemplo en el Banco Central, hay una cantidad de gente técnica que sí sabe, pero no los escucha, ¿verdad? Carlos, pero a ver, el presidente hizo una de las preguntas que constantemente Diana Verónica me hace, pero como preguntando así. Pensando en voz alta. Pensando en voz alta. El presidente ha vendido el hecho de que la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal va a convertirse esto en un tractor de inversiones. O sea, que va a jalar, salud, a inversionistas. No es COVID. No, no, no tenga pena, ahí le pasó algo. Que va a jalar a inversionistas, a multimillonarios Bitcoiners, que como aquí es moneda de curso legal, pues entonces se van a sentir cómodos en venir a invertir aquí y a montar empresas. Y ha hablado del minado con energía limpia. O sea, ¿tiene esa capacidad de atraer inversiones el Bitcoin como moneda de curso legal? A mí me encantaría que así fuera, pero no veo realmente base económica para eso. Es un poco lo que pasó con la dolarización. Cuando nos dolarizaron, dijeron el hecho de que el salvador adopte dólares va a hacer que vengan grandes flujos de inversión, cosa que no ocurrió. Pero ahora tampoco, y ahora además por varias razones. Una de ellas es que, como decía anteriormente, los criptoevangelistas, los inversionistas en criptomonedas, son fundamentalmente inversionistas especulativos. O sea, cuando alguien compra criptomonedas o Bitcoins, no lo hace porque piense luego ir a comprar pizzas o ir a la gasolinera o ir a la farmacia a pagar con eso. Lo hace como el inversionista que compra oro, apostándole a que el precio del oro va a subir y luego cuando sube el precio lo puede vender. Entonces, los criptoevangelistas o los inversionistas en criptomonedas lo hacen para invertir, no para estar usando eso como moneda de curso legal. Entonces, yo no veo por qué el hecho de que el salvador adopte el Bitcoin como una moneda de curso legal va a traer más inversiones. A no ser lo obvio, ¿verdad? Atena ha dicho que va a invertir un millón de dólares en esplegar 1.500 cajeros. Bueno, esa inversión, sí. Lo de las granjas mineras, eso es otra locura, ¿verdad? Las granjas mineras van a países con bajos costos de energía y con climas fríos. Con bajos costos de energía porque el consumo, como ya sabemos, del minado de criptomonedas en energía es altísimo. Para minar un Bitcoin se consume más o menos 72.000 gigawatts de energía. En los países más competitivos, para las granjas mineras, el costo de energía anda como entre 3, 4 centavos por kilowatt hora. Nuestro costo anda como 4, 3 veces eso, 12 centavos por kilowatt hora. Ahora el presidente dice, no, para ahí tenemos la energía geotérmica, que es limpia, que es barata. Sí, pero para utilizar esa energía no vas a enchufar tu computadora ahí a los auzoles. O sea, tienes que hacer una inversión enorme en turbinas, en maquinaria, en equipo, y eso ya no es barato. Entonces, si fuera tan barato y tan limpio, ¿por qué no se ha hecho antes? Entonces, lo de las granjas mineras tampoco le veo mucho sentido. Además, el clima salvador es calurosísimo. En países de clima frío, los sistemas de enfriamiento, de aire acondicionado, porque esto genera, este montón de máquinas genera un gran calor, hay que poner sistemas de aire acondicionado poderosos en países con clima frío. Ya no digamos acá, o sea, ¿qué sistemas de enfriamiento se van a necesitar? Entonces, yo creo que todo eso no lo ha analizado el presidente, porque obviamente, como decía al comienzo, el presidente va improvisando. Entonces, cada obstáculo, cada objeción que va saliendo en el camino, entonces se le va ocurriendo una manera de sortearlo. Entonces, yo realmente tampoco veo mucho futuro por el lado de la inversión en granjas mineras. Entonces, ¿qué tipo de inversión va a venir? ¿Qué condiciones tiene El Salvador para invertir acá, en lo que sea? Eso es lo que tendría que crear el presidente, condiciones favorables para el clima de negocios. Y ya, cuál sea la moneda, eso ya no importa. Los inversionistas van a venir si hay condiciones para invertir. Y ese discurso lo venimos escuchando de hace 40 años, Carlos, ¿verdad? Así es. Que las condiciones en el país estén dadas para que los inversionistas vengan, lo venimos escuchando, todos los gobiernos. Y no está nada. Y nunca se avanza lo suficiente. Yo creo que se avanza, pero no lo suficiente. Usted dijo una cosa, Carlos, hace un momento. A ver, la base, el argumento público del por qué tener criptomonedas es que va a venir inversión. ¿Cuál es el argumento que no es público para justificar que el Bitcoin sea de curso legal? Porque ayer nos va, que las remesas sin comisión. Ayer nos enteramos incluso que van a ver, ¿cómo lo llama el presidente? Son como, ahorita lo vamos a buscar. Dice... Puntos, puntos, puntos de Chivo. Puntos Chivo. Puntos Chivo. Ajá. Pero esos puntos Chivo, entonces, ¿qué? O sea, si yo quiero sacar dólares, ellos van a tener que tener dinero ahí. Habrán más de 200 puntos Chivo entre cajeros y sucursales. En centros históricos y centros comerciales, donde podrán retirar dólares en efectivo de la Chivo Wall. Me suena más como a banco. O cajero. Este tema de los costos de transacción es una de las cosas que el presidente debería haber aclarado en la cadena o en los tuits, y no lo ha aclarado. Él asume como que son cero costo de transacción o que no hay costo de transacción. Sí, así lo ponen en los tuits. Él dice, bueno, del principio ha dicho, enviar remesas por medio de los cripto, del Bitcoin en concreto, va a ser más barato que los canales tradicionales. Vaya, eso es falso, a menos que él pruebe lo contrario. Porque yo creo que él está asumiendo que alguien ya tiene su billetera de Bitcoin en Estados Unidos, y por ejemplo le envíe a alguien que tiene su billetera de Bitcoin. Entonces ya dentro de la plataforma, eso puede ser tal vez barato. Pero, y el Bitcoin en Estados Unidos, el que tiene la billetera, ¿dónde lo consiguió? Lo tuvo que haber comprado. Y para comprarlo tienes que pagar al minero que te lo hizo en China, o aunque ahora están saliendo de China, o en Kazajstán, o en Islandia. Tienes que pagarle al exchange o a la plataforma a través de lo cual lo compras, porque vos no vas a llamar al minero y decirle, quiero que me vendas un... O sea, se hace a través de un intermediario. Entonces ahí ya tenés el fee que hay que pagarle al minero, el fee que hay que pagarle al exchange o a la plataforma. A la casa de cambio. A la casa de cambio, a la strike, ¿verdad? El amigo del presidente. Y luego, bueno, entonces ahí hay un costo que el presidente no ha mencionado en ningún momento. Exacto. Entonces la persona le envía a su pariente acá, mientras el pariente lo tenga en la billetera, no problem, pero luego, bueno, yo quiero los dólares. Entonces tiene que ir a un cajero a sacar el dólar y allá viene la comisión fija. Pero aquí dice, ajá, en estos tweets de ayer, dice que no hay. Puede que tenga bitcoins en strike. Eso los pasa a la wallet chivo. Eso lo puede hacer alguien en Estados Unidos, tener la chivo wallet. Sí. ¿Verdad? Entonces una vez en la chivo wallet, se la pasa al chivo wallet de su sobrino aquí y se supone que ahí ya no hay comisión. Se supone. Dice el presidente. Así dice, aquí dice, el dinero que se tenga o se reciba en dólares o en bitcoins en la chivo wallet podrá ser retirado en efectivo en dólares en el momento que se desee. Se podrá hacer en las sucursales físicas que se abrirán de chivo y en los cajeros chivo. Esto no tendrá comisión y lo pone así en manúscula. Porque no tendrá comisión para el usuario, pero eso no es gratis. Pues sí, es la pregunta que nos hacemos. O sea, todo eso sale de nuestros impuestos. Exactamente, exactamente. Entonces hay un costo. Hay un costo porque esos cajeros no van a venir ángeles del cielo a bajarlos y ponerlos. ¿Y quién va a poner los cajeros? Exactamente, por ahí va el volado, ¿verdad? Como digo, yo tiendo a ser bien pensado, pero si le hacemos caso a alguien como Steve Hanke, no sé si han escuchado toda la... Steve Hanke dice claramente, esto es negocio, él no se atreve a decir del presidente, pero dice, esto es negocio de alguien cercano al presidente. Y toda la motivación última de todo este proyecto del Bitcoin sería que, según Steve Hanke, el negocio de alguien del círculo del presidente. Porque el negocio de los cajeros... El negocio de la implementación del Bitcoin, podría ser los cajeros, la concesión de los cajeros, o podría ser los bitcoins que nos van a dar cuando nos registremos la billetera y nos depositan esos bitcoins. Esos bitcoins el gobierno los tuvo que haber comprado, no se los van a regalar. ¿A quién se los compró? ¿A qué precio? ¿Qué comisión pagó? Bueno, como ahora toda esa información reservada no lo sabemos, pero eso no es gratis. Entonces, así como las compras que fue a hacer el exministro de Agricultura a México... Para los paquetes alimenticios. Las compras de mascarillas y todas las compras que están reservadas, no sabemos a quién le compraron y qué comisiones hay de por medio. Pero eso no es gratis, ese es el tema, no hay nada gratis en esta vida, o sea, alguien lo paga. Entonces, por ahí puede estar el negocio también, o sea, no sabemos. A ver, la justificación es que las remesas no va a tener costo el envío y que aquí lo van a poder sacar sin pagar comisión. ¿Cuánto se paga de comisión actualmente a través de la banca por esas remesas? Bueno... Para hacer una comparación. Sí, hay muchas remesadoras y la franja de costos varía algo. Ahora, las más baratas te están enviando por dos dólares y medio o cien dólares. O sea, sería una comisión como de dos y medio por ciento. Que si es cierto lo que dice el presidente, de que uno lo puede sacar del cajero chivo sin costo, para el usuario podría ser más barato, pero para el país no. Porque nosotros vamos a pagar esos cajeros. Exactamente. Alguien tiene que pagarlos. Alguien tiene que pagarlos. Y además hay que comprar los bitcoins en Estados Unidos o donde sea que se compren. Entonces, cuando uno incluye todos esos costos, es prácticamente imposible que sea más barato. Porque la tecnología del bitcoins, no la tecnología del encriptado y de los registros distribuidos, sino toda la base material que requiere, es costosa, no es barata. Entonces, no puede ser que sea tan barato enviar. Es barato, entre comillas, dentro de la red. Pero para entrar a la red hay que comprar los bitcoins. Y para salir a gastarlos hay que sacarlos de un cajero. Entonces, ya cuando uno suma todo eso, no es barato. Iniciemos esta conversación diciendo que el bitcoin es un activo digital, no es una moneda. ¿Verdad? Es así, ¿verdad? Bueno, algunos lo están empezando a usar como moneda. Pero el problema es que el comercio internacional, por ejemplo, los precios no están puestos en bitcoins. Prácticamente nadie recibe bitcoins como medio de pago, o casi nadie. Hay que aceptar que cada vez más vemos que algunas compañías... Bueno, Tesla lo anunció en algún momento. Bueno, usted me puede pagar en bitcoins, dijo Elon Musk. ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, Tesla obviamente también tiene su cartera de inversiones. Entonces, si algunos clientes le pagan bitcoins, ellos agarran esos bitcoins y lo meten dentro de su cartera de inversiones en criptomonedas. Entonces, alguna compañía va a sumar a un McDonald's que dice, bueno, vamos a aceptar pago en bitcoins. Probablemente McDonald's también, del dinero que entra, se lo invierte y debe tener una cartera de inversiones y probablemente quiere de repente abrir una parte de eso en bitcoins. Entonces, podría aceptar bitcoins y meterlos ahí. Podría ser. Pero eso está apenas empezando. Eso está apenas empezando. Y para mí me parece que ahí está la restricción más fuerte que enfrenta el país para que esto prospere y es la restricción de la cuenta corriente. La cuenta corriente registra las transacciones del país con el exterior, exportaciones e importaciones de bienes. Para ponerlos en números así gruesos, El Salvador importa más o menos, bueno, esto fue en 2019 porque el año pasado fue muy atípico, 12 mil millones de dólares de importaciones. Eso pagamos. Pagamos. ¿De dónde sacamos esos dólares? Los sacamos de exportaciones, 6 mil millones y de remesa, los otros 6 mil millones. Entonces, ¿qué pasa con esos flujos de comercio? Si yo le compro, importo, por ejemplo, de Estados Unidos, mercadería, lo que sea, ¿en qué me va a exigir mi vendedor que le pague? ¿En bitcoins? No, me va a decir, a mí pagame en dólares. Si yo traigo una maquinaria de Alemania, el vendedor alemán va a decir, a mí pagame en euros y probablemente él tenga una cuenta en dólares. O sea, ningún importador va a poder pagarle a su proveedor en bitcoins o casi nadie. O sea, el comercio internacional funciona como una verdadera y por el lado de las exportaciones, si yo soy un exportador de café a Alemania o a Japón, no le puedo decir a mi comprador en Alemania, mira, yo quiero que me pagues en bitcoins porque le mete a él costo de transacción. Va a decir, no, yo te pago en mi cuenta en euros. Pero si él ya tiene bitcoins, si ya maneja bitcoins. Pero ahí es donde viene lo que digo. El comercio internacional no funciona ahora, por lo menos. Sus flujos no son en bitcoins. Entonces, tendría que haber realmente una buena parte del comercio internacional que se maneja en bitcoins para que esto funcionara. Creo que lo que está diciendo, Carlos, es que como usted muy bien lo dijo, como una diversificación de activos que pueden subir o bajar para gente de grandes ligas puede funcionar. Pero como medio de pago cotidiano, ¿para qué te vas a complicar con los bitcoins? Mientras se desarrolla el uso de... Por ahí, o sea, como para comprar una hamburguesa. Pero yo dudo, y digo, este es el consenso de la profesión económica, que esto tenga futuro como moneda de uso generalizado. ¿Mundial? Mundial, sí. Yo lo dudo por la volatilidad. O sea, el dinero, desde que uno entra a economía, el dinero tiene tres funciones. Una es unidad de cuenta, otra es medio de intercambio y otra es reserva de valor. Entonces, para eso es necesario que el dinero sea muy estable. Entonces, un dinero que está fluctuando con la volatilidad que tiene el bitcoin, desvirtúa esas funciones que debe realizar el dinero. Entonces, por eso es impráctico. Por eso es impráctico. Le voy a hacer una pregunta pleca comentario. Y yo sé que usted me va a entender cuando yo le diga que muchos pueden estar diciendo, no, hombre, lo que pasa es que Carlos Acevedo es economista de la vieja escuela, y entonces no está tan familiarizado con la modernidad y la vanguardia y esto, el bitcoin es el futuro. Porque hay gente que, de hecho, creo que así están pensando. Entonces, están diciendo, no, porque ya lo he escuchado. Me dicen, los economistas que ustedes están llevando al programa, es que son, pues sí, ya vienen de… Ya veteranos. Ajá, Steve Hanke, no sé qué. Y entonces… Momias. Pero por ahí hay una corriente que puede pensar que no. No, yo creo que esta es otra confusión del presidente de su círculo. Una cosa es el dinero digital, las finanzas digitales, la inclusión financiera sobre moneda digital, y eso no es el futuro, eso es el presente ya. En Suecia, apenas el 8% de todas las transacciones se paga en efectivo. El resto es dinero digital. En India, en China, en Pakistán, en Kenia, en Tanzania, una buena parte de las transacciones se hacen con celular. Eso es dinero digital. Entonces, las finanzas digitales ya no son del futuro, eso es ya. Ya. Y la tecnología, incluso la tecnología del blockchain, de los registros distribuidos, eso tiene un gran potencial. El problema es el modelo de negocios de las criptomonedas. Entonces, ese es el problema. No es cuestión de tecnología, o sea, bienvenida a la tecnología. Bienvenida a la tecnología. La tecnología como medio de pago para la inclusión financiera, para la bancarización, eso tiene un gran potencial. Es el problema de las criptomonedas. Ese es el problema. Entonces, además, bueno, esto es relativamente reciente, pero el Bitcoin se fundó, o sea, se creó por Satoshi Nakamoto en 2009. O sea, tiene apenas 12 años. O sea, eso es algo relativamente nuevo. Nos ha tocado estudiar. Yo me metí, me empecé a meter en esto, en un curso que doy sobre la administración bancaria, finanzas internacionales, digamos, en las clases que doy. Entonces, desde hace como tres o cuatro años me he estado metiendo en el estudio del Bitcoin y cada vez hay más cosas. Bueno, el Bitcoin es una, es un activo virtual, pero hay igual. ¿Qué jala las demás? Hay más de 8 mil. Hay más de 8 mil criptomonedas en este momento. Entonces, sí, insisto, como activo especulativo, como activo de alto riesgo para invertir, perfecto. Perfecto, ¿verdad? Así, si yo quiero agarrar mi patrimonio, liquidarlo y me voy a apostarlo en Las Vegas, perfecto. O sea, yo soy libre de hacer lo que quiera. Pero obligarle a toda la gente a agarrar su dinero e ir a apostarlo, eso es otra cosa. Eso nos lo dijo aquí el representante de Strike en el país, Renato Salazar. Ahí nos dejó una cachucha, mire. Sí, y donde usted está sentado ahí estuvo Renato y nos decía, mire, es que el Bitcoin es para que usted compre con el dinero con el cual no depende su presupuesto mensual. Es para que usted invierta con ese dinero, que si usted lo pierde, no pasa nada con su vida. Entonces, la pregunta es, ¿y cuántas personas en este país tienen esa posibilidad? Ese es el consejo de todos los grandes inversionistas. ¿Por qué Warren Buffett y Bill Gates no invierten en Bitcoin? Son íconos del mundo. Bueno, en parte por estas razones. Entonces, y Bill Gates dice claramente, si tú quieres invertir en Bitcoin, tienes que tener el dinero de Elon Musk. De tal manera que si pierdes, no pasa nada. Ahora, si no tienes el dinero de Elon Musk, mejor no te vayas a invertir. Si comes salteado, si vas a coño el cabrado, coño el comido. Exactamente. Y si te cuesta contar el vuelto. Exactamente. Entonces, ese es un principio básico de inversión de riesgo. No vayas a invertir la cuota de la casa, el dinero de la comida, la cuota de la universidad, porque si lo perdés, te lleva al diablo. Invertir lo que te sobra. Si lo perdés, bueno, vas a estar triste, pero tenías cubierto lo básico. Aquí hay mucha inquietud. El gobierno de México ya sentó posición sobre las criptomonedas. Dicen que permitirán su uso, que tenemos nosotros para subirnos a este proyecto tan riesgoso. Pregunta el número 6770. Siempre lo estaré repitiendo. Cuando las pensiones y ahorros autoritariamente se conviertan a Bitcoin, ahí querrán reaccionar muchos, pero será tarde para la economía del país, dice el número 8799. Aunque el presidente ya dijo que los salarios y las pensiones se van a mantener en dólares. ¿A usted le quedó claro, realmente claro, el tema del artículo 7 de la obligatoriedad? Que aquí dice, aquí lo tenemos. Es que es obligatorio acertar, pero no recibir. Si hubiese quedado claro, no habría tanta explicación, creo yo. Bueno, yo entiendo la distinción que se ha sacado de la manga el presidente. Con el ejemplo que él ponía, de si viene un turista de Europa y paga con su tarjeta de crédito y le debitan en su cuenta de euros, pero al establecimiento se le acredita en dólares, me quedó claro, creo yo. Y que eso ya pasa. Porque así es. Así sucede. Y me parece que si así es ahí, yo personalmente no le veo problema a la letra del artículo 7. Porque eso quiere decir que, bueno, el ejemplo de la farmacia que él puso, ¿verdad? Entonces, la farmacia está obligada a aceptar, pero no está obligada a recibir. Entonces, la farmacia recibe en lo que él quiere. Bueno, depósiteme en dólares. Eso está bien. O sea, si los negocios van a ser más negocio porque la gente llega con sus billeteras electrónicas y les depositan en dólares a los negocios, está bien. Entonces, esa explicación o ese detalle operativo me parece que para mí en lo personal satisface la obligatoriedad del artículo 7. No me hace problema. Si es así la cosa, no me hace problema. Lo que a mí me haría problema es que al negocio le obligan a aceptar bitcoins. Eso sí sería problema. Pero si el negocio puede decir, no, yo quiero que me lo depositen en dólares, ya no le veo problema. Así funciona. Este es el archivo wallet de la farmacia, ¿verdad? Ah, yo voy a, yo, usted ponga que yo, que se me acredite en dólares y ya. Así es. Entonces, ¿a qué negocio no le va a gustar? Supamos que de los cuatro millones que van a registrar su wallet, van con sus 30 dólares al supermercado, selectos. ¿Cómo no le va a gustar a selectos que hayan 100 mil gentes con 30 dólares y le depositan eso en dólares en la vida? O sea, a cualquier negocio. Eso es lo, y ahí viene otra de las inquietudes. Es decir, pero esos 30 dólares, a cuenta de que se los están, entre comillas, regalando a la gente. A la población. Primero, estamos complicados financieramente. Estaban pidiendo un montón de créditos en cada plenaria. O sea, pero ya consigue dinero en mis impuestos. Bueno, el ministro ahora estaba diciendo otra vez que eso no regalo, es un incentivo. La distinción es muy tenue entre regalo y incentivo. Pero yo lo veo como las degustaciones en los supermercados. Uno va al supermercado y de repente están promocionando una marca nueva de yogur. Mire, de una probadita, ¿verdad? O una marca de chorizos. Mire, una probadita. Entonces, estos 30 dólares es la probadita de la wallet. Entonces, bueno, le vamos a dar 30 dólares para que usted pruebe la wallet. Sí, para que entienda cómo funciona. Sí, ahora, ¿qué ocurre en el súper? Normalmente uno hace la probadita, pero ya no compra ni el yogur, ni el chorizo, ni... Entonces, yo creo que con la wallet va a ocurrir lo mismo. La gente se va a gastar su saldo y ya después no la va a recargar. Pero, ¿y por qué regalar 30 dólares? Bueno, porque el gobierno está interesado en incentivar el uso de la wallet. Entre, entre, ¿qué palabra uso? Incentivo y regalo, yo sé, un eufemismo. Yo lo veo como un eufemismo que técnicamente es diferente. Vale, por ejemplo, a los hogares de red solidaria, uno podría decir, se les regala el bono. En realidad está pensado como un incentivo para que manden a sus hijos a la escuela. Entonces, sí, técnicamente se puede distinguir. Vale, pero es diferente el propósito de mandar un niño al centro escolar y de llevar a un niño a la unidad de salud a que lo vacunen. Ese es un propósito tal vez diferente a que provoquemos que otros aprendan como usar el Bitcoin. Sí, pero asumamos en la visión del presidente que esto es una cosa buena para el país, pero que el país desconfía de esto. Entonces, es un incentivo. Le vamos a la probadita para que se den cuenta que esto es bueno. En esa óptica creo que tiene sentido. Ahora, como yo pienso que ese proyecto no es bueno, entonces, para mí, los 30 dólares es como el reparto de los 300 dólares del año pasado, ¿verdad? Entonces, es como una especie de transferencia del gobierno a la gente para que la gente se lo gaste en lo que quiera. Ahí sí puede ser cerveza, agua o lo que sea. Bueno, hasta Lipsa está ahí poniendo su billetera. Y la gente es feliz, ¿verdad? Y la gente es feliz. O sea, ¿quién me va a decir que no a un regalo a 30 dólares? Es la última parte de un salario mínimo. Mucha gente con 30 dólares vive 3, 4 días. Entonces, hay promociones ahí. Ah, no, no sé. No, que con 30 dólares. No, hay gente que con 30 dólares vive el mes. No, claro, claro. A ver, Carlos, hay un montón de comentarios. Estamos queriendo hacer un resumen. Carlos, ¿por qué ya usted dijo al inicio que el presidente está improvisando, haciendo el Bitcoin una moneda de curso legal? Un tema tan delicado, en un país tan complicado en sus finanzas, no debería haber sido una decisión tomada con las mejores cabezas pensantes en torno a este tema. Por supuesto, pero ya sabemos cómo es el presidente, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando anunció que Lufthansa iba a manejar el aeropuerto del oriente? Bueno, hasta esa altura, ni aeropuerto, ni Lufthansa, ni nada. Cuando anunció que Ricardo Hausman, el gran economista de Harvard, iba a montar un centro de pensamiento y de análisis económico a El Salvador, nada. Las computadoras, yo no sé si las computadoras siguen repartiéndose, o ya se tuvo eso. Anunció el hospital de SIF con dos meses, bueno, creo que ya lo terminó, pero año y fichas después, y con 30 millones de dólares de sobrecosto. O sea, el presidente ha estado a prometer y a lanzar cosas y luego a veces cuajan, a veces no cuajan y la gente se olvida de todas las promesas del presidente y cuando termine la presidencia, vamos a hacer ahí un listado de 100 o 500 cosas que el presidente ofreció y que probablemente ninguna de esas se cumplió. ¿Pensiones? ¿Pensiones qué cosa? Es que la gente piensa, hay incertidumbre sobre si las pensiones van a ser transferidas a bitcoins y ya no a dólares. Yo creo que no, por lo que decía la restricción anterior, porque todos nuestros dólares que entran, que son básicamente, bueno, la mayor parte, remesas y exportaciones se usan para pagar importaciones. Entonces, si uno agarra de ahí, le va a faltar para cubrir las importaciones. Entonces, una de dos, o los importadores logran que sus proveedores acepten bitcoins, cosa difícil, o vuelven a comprar los dólares para pagar a sus proveedores, lo cual no tiene sentido, porque no tiene sentido que yo tenga dólares, compro bitcoins, y luego de vuelta compro dólares con los bitcoins. Entonces, incurro en doble costo. Entonces, yo no veo que, bueno, lo que se habló en algún momento que el gobierno podía pagar los salarios de los empleados públicos para otro empujoncito, era para bitcoinizar. ¿Y de dónde va a sacar el dinero para comprar los bitcoins, para pagarle todos los salarios? Los tiene que comprar. Entonces, no tiene sentido que el gobierno compre los bitcoins para pagarle a los salarios a los empleados públicos en bitcoins para que esto luego lo conviertan a dólares. De vuelta, o sea, sería un sinsentido, pero además el gobierno diferente sería como lo quiso hacer Maduro, que por cierto, ya vimos que de dónde vino la idea. A ver, los asesores venezolanos le dijeron al presidente Bukele, mire, Maduro repartió los 30 dolaritos para promover el petro. Bueno, ¿qué pasó con el petro? Ahí sí, el petro era una criptomoneda minada por el gobierno venezolano. Si el bitcoin o los bitcoins que se usan en El Salvador los minara el gobierno de El Salvador, ahí sería diferente. Porque ahí sí, ¿qué es lo que ocurre con la moneda fiduciaria? Verá, el gobierno imprime los billetes y luego sean, bueno, en nuestro caso eran colones, pero supamos que sale, le pidas, peso, lo que sea, y recoge los dólares. Ahí sería diferente. Pero en nuestro caso no vamos a, de momento al menos, a minar los bitcoins. Entonces hay que comprarlos. Entonces no tiene sentido que se vayan a bitcoinizar las pensiones. Porque habría que comprar primero los bitcoins para luego pagar las pensiones en bitcoins. No tiene sentido. Y después la gente lo va a convertir a dólar. Lo otro que se da esto y le mete ruido, vaya actualmente, El Salvador no solo discute el apoyo del Fondo Monetario Internacional en la parte técnica para echar a André la ley bitcoin. Creo que el Fondo Monetario ya les dijo que no, que para eso no. Banco Mundial. Banco Mundial. Bueno, entonces están estas negociaciones de un acuerdo financiero por 1.300 millones de dólares para equilibrar las finanzas del país. ¿Qué se sabe de esto? Porque creo que Alejandro Zelaya está haciendo malabares ahí como para... Esto es otra cosa interesantísima. Se viene negociando un acuerdo con el Fondo Monetario El Fondo Monetario le había puesto énfasis a temas de corrupción, transparencia, rendición de cuentas, supuestamente ya habían logrado resolverlo. Supuestamente, según el gobierno, ya se estaba a punto de firmar y funzar el presidente anunciando lo del bitcoin sin haber consultado con el Fondo Monetario. ¿Qué pasó? Inmediatamente el fondo dijo, señores, las reglas del juego han cambiado. O sea, esto genera una serie de riesgos legales fiscales, macroeconómicos, financieros, esto no lo podemos... Se han detenido las negociaciones. Yo creo que no va a haber acuerdo con el fondo y el ministro se le haya urgido de los 1.300 millones para cerrar la brecha otra implicación de la improvisación, ¿verdad? O sea, ¿hay qué cabeza cabe que si estoy negociando un acuerdo con el fondo, lanzo un anuncio de esto sin consultar con el Fondo Monetario? O sea, es... Cuando estamos discutiendo las reglas precisamente económicas. Es increíble, es increíble. O sea, eso implica o una petulancia de que esto es tan maravilloso que cuando yo se lo diga al fondo me van a aplaudir y me van a decir sí, sí, te apoyamos. O una ignorancia supina de cómo funcionan estos organismos. O sea, increíble, increíble. ¿Y eso qué le cuesta al país? De momento le cuesta 1.300 millones, le cuesta el acceso a los fondos de la banca multilateral porque el Banco Mundial y el BID no prestan si el fondo no dice este país está portando bien y le cuesta que cuando El Salvador salga a los mercados internacionales sin acuerdo con el fondo el dinero sea más caro y le cuesta que cuando los bancos comerciales salen a solicitar fondos el dinero es más caro y nos cuesta a todo el país dinero más caro porque al presidente se le ocurrió decir Bitcoinicemos sin consultar con el Fondo Monetario. ¿Usted tiene información entonces que las negociaciones están detenidas? No, pero a mí me basta leer el comunicado del fondo y lo que dijo el vocero del fondo Jerry Rice y conociendo yo estuve en el Fondo Monetario sé cómo se manejan o sea no quiero transformarlo esto en un lenguaje en buen salvadoreño cómo se diría esto pero leyendo entre líneas entre líneas el Fondo Monetario dijo ustedes están locos están absolutamente locos si creen que vamos a ir a un acuerdo con esto expliquémosle a la gente para qué iban a servir esos mil trescientos millones y cómo iban a entre comillas a aliviar o a quitar presión digamos a la deuda el déficit fiscal proyectado este año que yo creo que va a ser mayor pero proyectado son mil trescientos millones más o menos entonces con eso se cerraba el déficit fiscal de este año y eso habría la posibilidad de que luego para los déficits de los siguientes años se tocaran las puertas del Banco Mundial y del BID pero como digo sin acuerdo con el fondo no hay acceso a fondos de la banca multilateral entonces básicamente esta iniciativa no consulta el presidente o inconsulta le ha generado al país cerrarse las puertas del financiamiento del déficit fiscal o sea una torpeza pero de principiante 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 es increíble y lo increíble es que nadie en su gabinete económico le diga emperador mire esto puede traer estas consecuencias no sé si porque nadie lo ve o porque no se atreven o una combinación de las dos cosas yo creo que en el círculo inmediato del presidente no me extraña que no lo vean tampoco pero insisto en el gobierno va a concentrar a la gente con un gran nivel técnico que inmediatamente lo ve pero no les consultan el año pasado el presidente contrató a una firma Exor que tenía antecedentes con los Panama Papers que tenía antecedentes de casos de corrupción en Sudamérica la contrató para asesorar la estrategia financiera para recoger dinero ahí tiene al departamento que maneja las reservas internacionales en el banco central que es donde se concentra la mayor capacidad técnica que tiene el país para gestión de reservas internacionales y va a contratar a una firma de dosas credenciales es increíble o sea en el país hay capacidad técnica pero no no es tomada en cuenta no es tomada en cuenta o no está en el círculo del presidente Carlos aquí hay varias inquietudes sobre el tema de las comisiones que se pagan por con respecto a las remesas dicen aquí por ejemplo Jorge desde Boston gente que vive en Estados Unidos yo pago por mandar 100 dólares 8 dólares por mil se pagan 25 aquí también dice otro el número 9480 las comisiones por remesas son mucho más caras por ejemplo 799 para enviar desde un dólar hasta 100 dólares al parecer el discurso de que no se van a cobrar comisiones por el envío de las remesas o porque aquí saquemos la remesa es uno de los argumentos ganadores del tema bitcoin si el presidente logra que sus cripto amigos realmente muevan las remesas a un costo menor ahí se va a notar un hit se va a notar un hit y yo lo aplaudiría pero consultando con gente que trabaja en el tema ellos piensan que eso no se puede hacer no es factible económica financieramente ahora si el presidente lo logra excelente pero insisto habría que ver ahí los costos ocultos o sea si si el usuario del cajero no está pagando él cuánto está pagando indirectamente el contribuyente a través de lo que el gobierno paga porque estos señores del mundo de las criptomonedas no son hermanas de la caridad o sea como cualquier negocio están buscando su rentabilidad al contrario juegan más rudo porque porque la volatilidad pues es mayor así es o sea eso no es gratis entonces por eso yo dudo en base a la opinión de expertos en este tema de que realmente se puedan transferir remesas más barato de lo que de lo que se hace por los canales tradicionales más baratos porque insisto otra vez hay una gran diferencia por ejemplo Western Junior es de las que más caro cobra yo en algún momento hice transferencias de 100 dólares de 40 dólares de comisión o sea obviamente con una comisión así no mandas a través de Western Union el Bitcoin bueno por la competencia han tenido que bajar pero insisto las que más barato cobran es 2 y medio por ciento entonces es muy difícil que a través de Bitcoin en toda la cadena ¿verdad? desde que yo tengo o el amigo o el familiar tiene los dólares y compra los Bitcoins hasta que el familiar acá saca los dólares en toda esa cadena con todas esas comisiones de por medio es muy difícil que sea menos de 2 y medio a no ser que haya comisiones escondidas que el gobierno no quiere revelar o sea es muy difícil que no haya un pago por esas transferencias vaya así de claro directo pero sí indirecto a través de los impuestos que pagamos todos con el IVA con el impuesto sobre la renta que entra el Fondo General de la Nación y con el dinero del Fondo General de la Nación se financian estos cajeros por supuesto ¿verdad? porque Jack Mallers y los amigos del presidente como dicen los mexicanos no han pasado sin huarache o sea no dejan cuchas en su mazorca aquí preguntan otros ¿se dice que a través de estos cajeros se va a tener un mayor control del movimiento de dinero en el sector informal? porque como para abrir la wallet tienes que dar tus datos personales sí bueno los datos ya todos los conoce el gobierno todos los datos que podamos dar en la wallet ya los conoce el gobierno yo creo que depende de la operativización y del alcance del uso de la wallet insisto yo pienso mi apuesta sería que la gente se va a gastar su saldo y luego unos pocos van a recargarla o quizá la recargan una primera vez y luego cuando ven que se va deteriorando su saldo ya no lo hacen se gastan otra vez lo que hayan recargado y luego ya dejan de usarla pienso yo porque no veo fuerzas económicas que sustenten esto diferente sería si el comercio internacional fuera en bitcoins ahí sí ahí sí ahí se podría tener cierta sustentabilidad por la dinámica económica pero como no es así no veo cuál es el incentivo para creo que lo que usted dijo que si funciona para el tema de la remesa va a ser un hit y podría quedarse a ese nivel bueno si funciona para el tema de las remesas obviamente ahí entrarían 6 mil millones en bitcoins pero entonces luego tendríamos el problema y las importaciones ¿cómo las pagamos? esos bitcoins habría que volverlos a convertir a dólares o convencer a nuestros proveedores de que acepten bitcoins entonces ahí viene otra duda otra duda y comentarios que he estado escuchando que si ese porque los porque la remesa nos sostiene ¿verdad? entonces para para hacer esa conversión a dólares entonces dicen el dólar va a comenzar a escasear es un es un comentario que uno lee ahí de manera muy muy ligera en las redes sociales ¿qué podría pasar? si hay ese movimiento si realmente se empieza a bitcoinizar la economía entonces los dólares que circulan en Salvador son digamos absorbidos por bitcoins ¿qué va a pasar cuando el gobierno quiera pagar la deuda externa? ¿le van a aceptar bitcoins? no tiene que pagar las en dólares o sea vamos a tener que volver a los bitcoins que tenemos a convertirlos a dólares para hacer nuestros pagos externos sea los pagos de deuda sea los pagos de proveedores entonces ¿qué sentido tiene hacer esa conversión doble de dólares a bitcoins y luego de vuelta de bitcoins a dólares porque nuestros acreedores nos están pidiendo dólares a no ser a no ser que a nivel mundial ya se manejara el bitcoin como la moneda de cambio entonces cuando exportamos a Alemania o a Japón nos pagan en bitcoin ahí sí ahí sí o cuando le importamos algo nuestro proveedor nos acepta que le pagamos en bitcoin ahí sí porque no hay convertibilidad ahí sí ahí sí no estamos pagando entonces eso es una provincia tan chiquita verdad que adentro bueno los diputados pueden aprobar lo que les dé la gana pero los diputados no pueden hacer un decreto donde se dice nuestros proveedores nos tienen que aceptar bitcoin o nuestros compradores nos tienen que pagar bitcoin pueden hacer el decreto también diciendo eso pero quién le va a hacer caso entonces la realidad económica es otra aquí pregunta el periodista Rodrigo Baire saludo Rodrigo ¿a quién le vamos a comprarlos entre 75 y 120 millones de dólares en bitcoins que el estado salvadoreño va a regalar a los 2.5 millones de posibles usuarios de la Shibu Wallet a los 4 o 2.5 millones de posibles usuarios yo no sé cuándo es que ahí depende de los mayores de 18 años de 18 años sí ¿a quién le vamos a comprar? y ese fideicomiso yo creo que le va creo que va a aguantar una semana y es que ese es otro es que son otros 20 pesos también va eso de los de los bitcoins que se van a repartir en la billetera es una buena pregunta que hacíamos al comienzo yo diría que si el presidente ya está prometiendo ese dinero para septiembre o lo tiene comprado ya o ya tiene comprado los bitcoins o ya tiene un contrato para comprarlos ¿con quién? ¿a qué precio? ¿qué comisión? porque Jack Manning no se los va a regalar nadie se los va a regalar o sea los tiene que comprar y probablemente digo o ya los tiene comprados o ya hay un contrato para comprarlos ¿y de a dónde sale para comprarlos? exactamente pero no solo eso ¿a qué precio? ¿a un sobreprecio? hay una comisión de por medio por debajo de la mesa ¿quién se va a apropiar de esa comisión? bueno me llamó la atención el presidente el otro día decía ¿y por qué nunca se preguntaron cómo comprábamos los dólares? y dice nosotros no es cierto que compramos los dólares lo que el Banco Central hace es los billetes viejos de dólares los manda a la Reserva Federal y la Reserva Federal agarra esos billetes viejos y nos da los nuevos no se compran se compraron al principio cuando se dolarizó pero después no se compran ahora claro para llevarlos y traerlos hay que pagar flete y no lo va a pagar la Reserva Federal lo va a pagar el interesado o sea los dólares que circulan es ya por la actividad económica sí pero los billetes viejos hay que retirarlos y esos billetes viejos los agarra el Banco Central y los manda a Estados Unidos y ya los cambia por billetes nuevos pero el flete de eso obviamente lo tenga y eso sí lo paga el país pero no es o sea pero es una reposición es una reposición y no se hace todo el tiempo se hace cada cierto tiempo cada año más o menos entonces el presidente dice así como se compran los dólares se van a comprar los billetes falso los dólares no se compran los beacons sí se van a comprar entonces otra vez el presidente revela una ignorancia y su gabinete revela una ignorancia cada rato en temas tan básicos que uno dice bueno si estamos a merced de este señor y de ese equipo que nos depara el futuro y que conste yo hasta antes de eso era relativamente favorable al presidente me parecía que la gestión que estaba haciendo no era tan mala pero con esto se me han parado los pelos realmente de de la de la increíble inexperiencia petulancia nosotros lo escuchamos a usted en qué tema bueno apoyando digamos ay viene Verónica perdón cuando escuchamos a Carlos defendiendo bueno cuando dijo que no había gastado que no había recibido ni medio centavo yo creo que el presidente tiene la razón ahí fue cuando ahí fue la razón el presupuesto adicional para la pandemia sí pero con esto realmente he quedado espantado de de la petulancia de la inexperiencia de la novateza a ver qué dicen los organismos financieros internacionales la gente con la que usted habla no no le ven algo positivo al tema este todos todos han dicho por ahí no entramos todos Fondo Monetario fue el primero Banco Mundial fue el segundo el BID fue el tercero el Banco Internacional de Pagos de Suiza que es como el Banco Central de Banco Central dice no incluso bancos de inversión que están acostumbrados a lidiar con criptoactivos como JP Morgan y otros grandes bancos dicen como inversión sí como moneda no las calificadoras de riesgo dicen el riesgo salvador ha aumentado con esto premios Nobel verá Paul Krugman Joseph Stigley Robert Schiller Eric Maskin economistas como Noreal Rubini como Danny Rodrik el que entiende el tema excepto los promotores del Bitcoin que obviamente que van a decir en mala idea pero incluso entre los promotores del Bitcoin los más digamos objetivos y sensatos dicen está bien como inversión no está bien como moneda de curso legal no había necesidad no no es que le mete una volatilidad terrible a la economía terrible entonces para qué hacerlo entonces hay donde viene si una cuestión es tan obviamente insensata porque se hace y ahí uno viene a uno mal pensado ah bueno debe haber algún negocio de por medio bueno Steve Hanks de la opinión yo como no me consta no puedo decir que así sea pero realmente yo sigo pensando que el presidente puede estar bien intencionado en creer que esto va a funcionar que es bueno para el país etcétera etcétera pero debería de informarse no de los interesados que son suscriptos amigos bueno no solo de ellos yo creo que está bien que los escuche pero que escuche a la gente que sabe bueno la consulta que no hizo al Fondo Monetario habiendo un acuerdo de negociación o sea cualquier gobierno dice al Fondo Monetario mira fíjate que estoy pensando hacer eso que opinas no consultan se ha detenido el acuerdo probablemente no era acuerdo con todas las implicaciones fiscales que eso tiene para el país cuáles son las implicaciones fiscales que no pues sí que te falten mil trescientos millones de dólares en la billetera así pues y cuál es la implicación de eso de que no te den mil trescientos millones para vas a tener que recortar gasto posponer pago de proveedores endeudarte a tasas más altas tú por no consultar aquí estoy leyendo varios comentarios Carlos y pues si hay gente que dice bueno si no les gusta no los usen pregúntenles a los nuevos economistas no yo sí voy a usar los tratadores etcétera etcétera yo creo que hay que dejar claro algo o sea es pisto de nosotros devolución de impuestos el bitcoin no se está oponiendo a la utilización del bitcoin lo que la oposición es a que se convierte en una moneda de curso legal grandes negocios ya se están haciendo a través de las criptomonedas ya y debemos esperar que toda esa experiencia baje eso es lo que yo le entiendo Carlos exactamente exactamente el bitcoin como activo especulativo está bien que cada quien invierta pero este decreto el hacer o esta ley el hacerlo de moneda de curso legal le mete a todos la misma versión al riesgo es como que uno obliga a todo mundo a subirse a una montaña rusa esas escalofriantes de la gente que no se puede subir porque padece el corazón por lo que sea entonces es como que uno dice no todos se van a subir desde niños ancianos enfermos obesos todos se van a subir a esta montaña rusa no se puede hacer eso cuando vayamos para abajo a saber que va a pasar entonces la montaña rusa se va a subir el que quiera a que le gusta la adrenalina etcétera ¿cuál es el futuro al más corto tiempo para terminar preguntan? yo lo que pienso insisto es que la gente se va a gastar sus 30 dólares y más o menos ahí va a morir el experimento o sea yo no le veo vida a esto en el mediano plazo en una escala ampliada puede ser que se siga usando así un poco como en el Sonte que por cierto ¿cómo hicieron para que funcionara la recuesta en el Sonte? regalaron los saldos iniciales y de un donante anónimo y de un donante anónimo habría que ver otra de las conexiones que hay con esta idea entonces puede ser que funcione así ¿verdad? a esa escala digamos pequeña esporádica pero la bitcoinización del Salvador eso no le veo ningún futuro sobre todo por lo que hablamos del comercio internacional muy bien se nos acabó el tiempo ya son las 9 con 6 minutos gracias por la visita por responder a nuestras preguntas a las de la audiencia también ya vino el desayuno de San Martín que por razones pandémicas hoy lo estamos dando para que se lo lleven cada quien lo toque ¿verdad? sus alimentos y bueno agradecemos haya aclarado estas estas dudas y vamos a ver qué pasa vamos a seguir preguntando claro y vamos a seguir viendo qué es lo que se discute en la asamblea el reglamento es que el reglamento va a ser básico para terminar de entender esto claro hoy viene una delegación importante desde los Estados Unidos ¿verdad? a ver otros temas también estamos en espera de saber que de la tal lista Angel ¿verdad? de personas supuestamente relacionadas ¿verdad? a temas de corrupción que me parece que esta delegación o sea los tiempos en que se da pues yo no sé usted que ha estado en estas en estas ligas no son coincidencias bueno ellos vienen de Paraguay pasando por Panamá no sé qué fueron a hacer a Paraguay no me extraña que en el contexto de la nueva administración Biden donde se está dando otra relevancia a estos temas de corrupción como condición para la ayuda para el Triángulo Norte y todo eso no me extraña que haya un interés en Estados Unidos en estar viendo el tema ¿verdad? y que si viene una delegación de alto nivel de Sudamérica pase por acá a ver qué qué onda acordémonos que en el Triángulo Norte estamos en la mira de Estados Unidos ¿verdad? ok nueve con ocho gracias San Martín por traernos los desayunos ya lo decías Tony lo damos ahora para llevar recordemos que en San Martín las ocasiones especiales se celebran ¿verdad? allí en junio te espera con deliciosos desayunos completos variedades sándwiches pizzas y pastas para almuerzos y cenas deliciosos pasteles para compartir como el Celebration Cake y también para regalar así como detalles únicos que solo vas a encontrar en San Martín esto vino gracias a Línea Rosa es un servicio de transporte integral y exclusivo de mujeres para mujeres conducido por mujeres llámenles al 22 07 21 32 o al 6200 44 91 gracias gracias Carlos Acevedo nosotros vamos a la pausa y regresamos con más de El Corre Corre de la mañana